Con un sol resplandeciente a esta hora de la mañana, pero también preocupados Karina, Luc y Nicolás, porque hay una irresponsabilidad todavía de los conductores ahora que constantemente transportan pasajeros y que en la mayoría de ellos se ha detectado lo que vamos a ver sobre imágenes que hemos enviado, el exceso de pasajeros que inclusive en pleno pasadizo están trasladando a los pasajeros a los diferentes asentamientos humanos de la ciudad de Piura, donde además les cobran dos soles de pasaje cuando se dice que debería dejar un asiento y por ello el incremento del pasaje, pero como podemos observar, lamentablemente se rosa, se mueve la mascarilla hasta la hora de querer pasar. Está sin mascarilla, un señor se le cayó sin protector facial, nada, a empujones, a empujones. Mira ese señor que está ahí de polo amarillo, que tiene la mascarilla por debajo de la nariz, no tiene protector facial, se supone que esa es una norma para todo el país, ahí está el señor, bueno es que está movida, pero su mascarilla está hasta la boca, hasta la quejada se le ve y no tiene el protector facial, qué horror lo que estamos viendo, de verdad qué problema, cuántos van a salir infectados allí. Karina Nicolás, es una actividad diaria la que vemos esto, sin embargo el transporte que es muy constante aquí en la ciudad de Piura, personal de fiscalización, ni tampoco de la policía interviene en estos casos, que como muy bien lo ha dicho Karina, esto es un caldo de cultivo para los nuevos casos, este posible rebrote que se dé del nuevo coronavirus, eso lo sabe, constantemente los pasajeros nos llaman a la radio a dar este tipo de denuncias, donde los choferes y los cobradores prácticamente los embullen a todos como sardina en esta combi, donde no pueden salir, el pasadizo que debería estar libre para evacuarlo, cualquier emergencia, está totalmente abarrotado de jóvenes, inclusive niños van transportándolos en esos vehículos. ¿Estos vehículos son de transporte formal o son vehículos informales? Porque se supone que hay aforos, ha habido toda una discusión sobre el pago de compensaciones, por lo que están dejando de recibir los transportistas por llevar menos gente, pero ¿esto qué es? ¿Es transporte informal? Es transporte formal, Nicolás. Los que están permitidos... Si es así el formal, ¿cómo será el informal? Ni qué hablarlo, Karina, porque también hemos hablado de ese tema donde en cada paradero entran las personas sin ningún tipo de protocolo, como tú has visto, no hay protector facial, no hay tampoco el alcohol, que es a la hora de ingresar cuando se hizo, sí en los primeros días cuando hubo esta emergencia. Aquí se ha olvidado prácticamente en el transporte este tipo de protocolo que se comprometieron, los soperes a acatar, inclusive el tener un asiento diferenciado al otro y también algunos plásticos que divida el espacio de cada uno de ellos. Pero eso no es todo, Karina, Nicolás. Aquí en la parte norte del país, que es muy tradicional, creo que también otros lugares de despedir a nuestros familiares fallecidos, han vuelto a los sepelios. Otro tema donde hay un riesgo latente de poder contraer el virus. La gente está acompañando a los cortejos fúnebres sin medir las consecuencias. Han roto el protocolo de bioseguridad. Esas son las imágenes, esas son las imágenes, esa es prácticamente una procesión, eso es lo que te iba a preguntar, es una pequeña reunión o es una procesión, ahí vemos una procesión detrás de un féretro. Y donde lamentablemente cuando conversábamos decía, pero el difuntito no ha muerto de COVID, dice, o sea, no nos va a contagiar, pero lamentablemente cuántos asintomáticos están ahí en medio de toda esta muchidumbre, de toda esta multitud y que posiblemente el próximo velorio al que vamos a asistir es alguno de ellos que están ahí en medio de esta congregación de personas. Y lo podemos ver en Suyana, en Piura, estos encatacaos y en todas las provincias de Piura se está dando libremente este tipo de escenarios, de sepelios, donde está prohibido congregarse las personas, pero que las autoridades tampoco solamente ven pasar a toda esta situación muy preocupante. Karina, Nicolás. Qué pena que no se entienda, ¿no? Que no se entienda la magnitud de este virus, porque definitivamente la autoridad tiene algo que hacer, por supuesto, tiene que parar estas cosas, pero cada uno tiene que poner de su parte. No es posible que estemos en esta situación después de seis meses, que no hayamos aprendido. Y tú en las imágenes que nos has mandado, justo se cruza frente a tu cámara una señora que está sin mascarilla. Ay, todo mal, todo mal. Y nos fuimos también, te cuento, Karina Nicolás, hasta un pueblito llamado Chipillico, en Tamo Grande, donde hay una preocupación también ahí, porque pareciera ser que la justicia no llega. Y ojalá que en su programa también pueda dar eco a esta denuncia donde un menor de 15 años de edad habría sido violado sexualmente por su tío y un vecino. Y hasta el momento ellos están libres, como que si nada hubiera pasado, el adolescente está preocupado porque dice que ya lo denunció en la comisaría, en el Ministerio de la Mujer, inclusive en la Fiscalía. Sin embargo, nadie le da una oportunidad de defender sus derechos, que ha sido victimado. Y conversando con la víctima de 15 años, inclusive nos mostró esa actitud de querer quitarse la vida porque piensa que nadie lo va a escuchar. Y ojalá que nosotros estamos preparando un informe especial ese domingo con todo el testimonio, con toda la situación, de esta dramática situación, donde inclusive el menor tiene medidas de protección, este documento, que estos dos sujetos, Juan Manchay Lima, que es el tío, y Derian Miranda Chumacero, el vecino, se siguen burlando del joven. Llegan hasta la puerta de su casa del menor a insultarlo, a él y a su familia, inclusive hasta en algunas oportunidades mostrarle sus partes íntimas como un desafío y señalando que ellos tienen el poder y que la justicia está de su parte. Esto es muy lamentable porque hay muchos casos de esto. Está casi conviviendo con el enemigo porque su vecino lo tiene que ver, tiene que martirizarse todos los días con la cara del tío y del vecino. Qué terrible. Y las autoridades que hacen, los ministerios, el Ministerio de la Mujer, que también ve niños, adolescentes, acá hay un caso que debe atender rápidamente porque este niño ya está hablando del suicidio y eso no puede quedar impune. Es lamentable. Casos como estos también se repiten en varios caceríos alejados de Piura, en el Alto Piura precisamente, donde a veces los medios de comunicación no llegan. Hemos logrado contactar con este caso y a raíz de ello, otros más han estado ya rompiendo su silencio para pedir justicia y ojalá que aquí también en Exitosa podamos hacer público este caso para que el Ministerio de la Mujer intervenga de inmediato.